¡Suscríbete! Nuestros padres se han ido. Papi... Esta no se ríe. ¿No se ríe? Se han ido. Tenemos dos nuevos miembros. ¿A ti cómo te gustan los chicos? A la parrilla. Es una del coche de papá. Nos han mentido. ¿Entonces aún nos quieren? Pues claro que nos quieran. Y tenemos que encontrarles. ¿Alguien se apunta? Rock and roll. Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo. ¿Pero qué movida es esta? Tú no eres malo, ¿a que no? Se está montando una especie de colección. Yo nunca quise crecer. ¡Te he pedido a comer! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Dale Zopi! Ahora sommesamos! Después de hemos transformadoров esto. ¡YA! 2